La Federación Rusa en las últimas horas a través de un embajador ha emitido duras palabras contra Finlandia, advirtiendo que el país tomaría represalias contra el nuevo miembro del bloque militar. China responde a la advertencia de Estados Unidos sobre el apoyo a Rusia. El Kremlin tacha de muy peligrosa provocación el ataque a central nuclear de Zaporilla. Las fuerzas rusas avanzan al suroeste de Avdivka. Las fuerzas armadas de Rusia destruyeron un sistema de lanzacohetes múltiple RM-70 Vampire de fabricación checa, junto con su munición, informa el Ministerio de Defensa ruso este lunes. Avances rusos en el este de Ucrania. Israel anunció la eliminación del comandante de las fuerzas Rabban del movimiento Hezbollah en el sur del Líbano. Los invito a que se queden hasta el final. Recuerda apoyarnos con la manito arriba y dejarnos tu comentario de manera respetuosa este es el contexto de las noticias. En este momento, comenzamos con nuestra emisión de noticias. Los países interesados no deben desacreditar ni atacar las relaciones estatales normales entre China y Rusia, declaró el lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Maonin, informa CSTV. Durante una conferencia de prensa habitual, la vocera sostuvo que los derechos e intereses de Pekín y las empresas chinas deben respetarse, sin culpar o provocar confrontaciones. Asimismo, señaló que, en la cuestión de Ucrania, China siempre ha mantenido una postura objetiva y justa, haciendo un llamamiento activo a la paz, promoviendo las negociaciones y facilitando un acuerdo político. Las declaraciones de Maonin tienen lugar en el contexto de la visita oficial a China del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lebrou, quien arribó este lunes para una estancia que se extenderá durante los días 8 y 9 de abril. Por su parte, la secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió a compañías chinas contra el apoyo a Rusia. En un encuentro con Eli Feng, viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, PRC, Yellen amenazó con consecuencias significativas si las firmas del gigante asiático siguen cooperando con empresas rusas. Hemos sido claros con China en el sentido de que consideramos que Rusia se está beneficiando de los bienes que China y empresas chinas están suministrando a Rusia, explicó Yellen en declaraciones a los periodistas. Ninguno de los dos queremos que esto sea un problema para nuestra relación bilateral, concluyó. El lunes, la secretaria reiteró su postura. Durante una conferencia de prensa en Pekín, Yellen declaró, cualquier banco que facilite transacciones significativas que canalicen bienes militares o de doble uso hacia la base industrial de defensa rusa se expone al riesgo de sanciones estadounidenses. La Federación Rusa en las últimas horas atrás de un embajador ha emitido duras palabras contra Finlandia, advirtiendo que el país tomaría represalias contra el nuevo miembro del bloque militar. La razón es si colocan armas nucleares en suelo finlandés, sopesando las consecuencias que acarrea este tipo de planificación con la OTAN en las fronteras con Rusia. Recordemos que Finlandia es uno de los países más recientes en haber sido aceptado en la alianza militar que dirige el general Jan Stoutenberg. Declaraciones contundentes que fueron emitidas por el funcionario eslavo a una agencia de noticias, la agencia rusa TASS, el funcionario a quien hago referencia es Pavel Ganshav. El embajador ruso en Finlandia dijo en este mismo medio que la relación entre ambas naciones actualmente no puede volver a ser como antes. Y échele gafa porque este funcionario de la Federación también ha advertido a Finlandia de que responderá de manera recíproca si se lleva a cabo el despliegue de armas nucleares en suelo finlandés, dice la nota. El Kremlin tacha de muy peligrosa provocación el ataque a central nuclear de Saporilla. El Kremlin calificó este lunes de muy peligrosa provocación el ataque con drones contra la central nuclear ucraniana de Saporilla. La mayor de Europa y que Rusia controla desde marzo de 2022, informa F, es una provocación muy peligrosa. Los empleados del Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA, fueron testigos de los ataques, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov insistió en que se trata de una situación que puede acarrear consecuencias muy negativas. Lamentablemente, el régimen de Kiev continúa sus actividades tontas, apostilló. Ucrania negó anoche su responsabilidad sobre cualquier operación militar contra la planta después de que Rusia y el OEA denunciaran este domingo un ataque directo con drones contra la infraestructura. Ucrania no está implicada en ninguna provocación armada en las dependencias de la central nuclear de Saporilla, declaró el domingo por la noche al diario, Ukrainska Pravda, el portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Gur, Andriy Yusov. Las fuerzas rusas avanzan al suroeste de Avdivka. Las fuerzas rusas recientemente realizaron un avance confirmado al oeste de Avdivka el 7 de abril, en medio de combates posicionales en curso en la zona, según la última actualización sobre el estado de la guerra en Ucrania, del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW. Imágenes geolocalizadas publicadas el 7 de abril indican que las fuerzas rusas avanzaron recientemente al noroeste de Perbomayské, al suroeste de Avdivka. Un destacado bloguero militar ruso afiliado al Kremlin afirmó que las fuerzas rusas controlan actualmente al menos el 80% de Perbomayské, lo cual es consistente con la evaluación actual del ISW sobre los avances rusos en el asentamiento. Los enfrentamientos posicionales continuaron al noroeste de Avdivka cerca de Novo Kalinove, Novo Bajmutitka y Verdikí, al oeste de Avdivka cerca de Tonenke y Semenitka, y al suroeste de Avdivka cerca de Perbomayské, Nebelské y Bolyane. Las fuerzas armadas de Rusia destruyeron un sistema de lanzacohetes múltiple RM-70 Vampire de fabricación checa, junto con su munición, informa el Ministerio de Defensa ruso este lunes. El ataque contra el arma, utilizada por las fuerzas ucranianas para bombardear durante varios días localidades de la provincia fronteriza rusa de Belgorod, fue realizado mediante un sistema ruso de lanzacohetes múltiples Grad, capaz de lanzar hasta 40 proyectiles en solo 20 segundos. Según se aprecia en imágenes captadas por un vehículo aéreo no tripulado, el blanco quedó eliminado. El ejército ruso, superior en efectivos, ha logrado avanzar en el este de Ucrania y ha golpeado infraestructuras energéticas del país en las últimas semanas, sumiendo a miles de civiles en la oscuridad, según AFP. El ejército ucraniano reconoció el domingo que la situación es difícil y tensa alrededor de Chasivyar, pequeña ciudad en el frente oriental, situada al sureste del importante eje ferroviario y logístico ucraniano de Kramators. Los rusos intensificaron en los últimos días su presión alrededor de Chasivyar, una localidad clave del Donbass que está bajo fuego constante, según las autoridades ucranianas. El viernes, las autoridades nombradas por Moscú en las zonas ocupadas del este de Ucrania anunciaron que el ejército ruso avanza hacia Chasivyar. La cadena Telegram Deep State, cercana al ejército ucraniano, reportó que soldados rusos llegaron a la periferia de Chasivyar. Si Rusia se apodera de Chasivyar, podrá amenazar nuestras vías logísticas, dijo a la televisión ucraniana Oleg Kalashnikov, portavoz de una brigada desplegada. Israel anunció la eliminación del comandante de las Fuerzas Ratban del Movimiento Jezbolá en el sur del Líbano. Israel anunció la eliminación del comandante de las Fuerzas Ratban del Movimiento Jezbolá en el sur del Líbano. En una operación nocturna de la Fuerza Aérea de Israel, fue eliminado Ali Ahmed Asin, que desempeñaba un papel clave en la estructura de la organización terrorista Jezbolá como comandante de las Fuerzas de Ratban en el sur del Líbano. La operación, anunciada por el ejército israelí, FDI, en su canal Telegram, pone de relieve las tensiones actuales a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano. Ali Ahmed Asin, según las FDI, tenía el equivalente a un comandante de brigada dentro de Hezbollah y era responsable de preparar y llevar a cabo ataques terroristas contra ciudadanos israelíes, particularmente en las fronteras del norte del país. El informe del ejército israelí indicó que las acciones de Asin representaban una amenaza directa a la seguridad de los civiles israelíes. Además de matar a Asine, el ataque mató a dos miembros más de Hezbollah. La operación pasa a formar parte de la actual campaña de Israel contra Hezbollah, una organización clasificada como terrorista por Israel, Estados Unidos y varios otros países. Hezbollah ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los actores clave en la seguridad regional en Medio Oriente.